Hola que tal amigos, espero que anden bastante pero bastante bien, yo soy Mau, esto es Proyecto TV y vamos a comenzar con este video, quédate porque se viene bueno, se viene intenso, se viene chismosón, este es el avance del siguiente episodio de Hexatlón, pero antes vamos a abrir aquí un paréntesis bastante grande y bastante importante porque se ha filtrado información que sin duda alguna no van a ser para nada buenas noticias para el equipo azul, pues un atleta estaría abandonando la competencia por decisión propia, si tú ya viste mi video anterior por aquí te debes de estar saliendo, si no lo has hecho y quieres ir a enterarte, pues ve, ya no voy a spoilear más porque luego se mandan quejando, pero si te aviso si quieres ir a checarlo, pues ahí está la información y seguramente aquí en los comentarios no faltará también quien lo diga, así es que créeme que eso no pasa nada, tú puedes ir a checarlo por si te quieres enterar, el chiste es que después no mandes reclamando que ando spoileando todo, estos spoilers han salido en las redes sociales, así es que bueno, vamos a hablar acerca de lo que pasa en Hexatlón, porque esta temporada de Hexatlón a mi el ritmo que está tomando me ha fascinado, soy muy sincero, me esperaba yo una temporada buena interesante, pero el ritmo me ha dejado así de wow, ni se siente el tiempo, o sea de verdad, creo que esas dos horas de las ocho y media a las diez y media de la noche se van volando, la competencia está bien buena, está bien interesante, la verdad es que creo que así debería de haber sido el formato, aunque la temporada anterior acabó igual, el hecho de que fuera tres horas y mucho chisme y demás, bla 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 y pocos juegos, pues sin duda alguna le estaba ya restando restando mucho contenido a Hexatlón y ahora lo vemos que básicamente la competencia, el ritmo que ha tenido a mi se me ha hecho interesantísimo y me está encantando mucho, para muestra lo que acabamos de ver el día de hoy, porque la rivalidad, por eso se siente en ambos equipos, la rivalidad está ahí latente y creo que es una temporada que de inmediato se ve diferente a lo que habíamos cerrado la anterior, valga la redundancia, y en este duelo pues vimos victorias perdón divididas, del lado de la ventaja lo ganó el equipo rojo y después esto de los dólares que hay como siempre tiene el negrito en el arroz, dirán que soy muy pesimista en algunas ocasiones, pero es que bueno, la bolsa, el tema de la ventaja, vamos a cerrar ese tema, pues es el de poder repetir una carrera, pero después venía el juego que era por los dólares, mil dólares por cada punto de diferencia que hubiera entre un equipo y el otro, en esta ocasión hubo tres puntos de diferencia, tres mil dólares que se van a ir sumando a la semana final, los que estén en esa semana final, pues ahí es donde va a ser prácticamente la bolsa acumulada, yo digo, está muy lejano, de verdad vamos a ver cómo va esta situación, pero a mí me hubiera encantado a lo mejor que al final de la semana hubieran jugado, por ver quién se lo podía llevar, o sea, algo adicional a que fueran teniendo desde ahorita oportunidad de ganar un premio, y un buen premio que es lo económico, atletas que quizás sabemos con máximo respeto que no van a poder llegar a la semana final, por una u otra razón, toco madera y primero adiós que no pase nada, lamentable, pero sabemos que así va a ser, o sea, es una competencia y van a ir habiendo eliminados, a mí me hubiera encantado eso, pero en fin, simplemente queda como un comentario más, ahora sí vámonos, porque para el siguiente episodio se viene intensa la cosa, ¿por qué? porque comienza la serie de supervivencia, la competencia más importante en Hexatlón, siendo sinceros, nadie quiere perder y nadie quiere ser el primero en salir en una temporada cuando comienza todo y menos en esta que es el All Stars de Hexatlón en su segunda edición, aunque también los spoilers ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos quién es el eliminado, pero en este video vamos a hacer cuenta que eso nunca existió, no que esos spoilers me refiero, así es que amigos, a final de cuentas la situación está complicada por ambos partes, por ambos lados, porque la rivalidad está creciendo y para muestra lo que acaba de suceder en el avance, que de inmediato yo sé que a muchos les va a generar conflicto, y es ahí los empujones que hay nuevamente, me ando hasta ahogando, los empujones en la línea de tiro, y vemos también después a Eliud que accidentalmente pues anda ahí empujando a Evelyn, prácticamente o mejor dicho casi casi no prácticamente, casi casi se le anda arrollando, vemos un Eliud ahí, perdón pato manoteándose con Koke, la verdad es que Koke anda picoso, Koke anda ahí medio calentón, anda valentonado, Koke viene con esta actitud que me gusta mucho realmente, o sea, la actitud que trae Koke donde dice no queda de otra empezar como si fuera uno de cero y seguirle puro para adelante, o sea la verdad es que Koke trae con que es el campeón de la temporada anterior del All Stars, él es el que viene con ese título que va a buscar Andrés en esta temporada, y digo Andrés, el caso de Andrés porque le pasó a Koke, que fue campeón en su temporada regular y campeón en el All Stars, lo logró, ¿Andrés lo logrará? No sabemos, la verdad es que es una prueba durísima para Andrés, que en este episodio anterior inclusive, él hablaba de que le gustaba, de que lo retaran y que era lógico que iban a venir y que lo iban a curtir, pero a ver, espérame tantito, o sea, ya creo que hay que irnos dando cuenta que la temporada anterior quedó atrás, y que ahora las personas que te vas a enfrentar, a los atletas que te vas a medir, es una historia completamente diferente, empezando por los que están en tu propio equipo, o sea, de verdad, hablando del tema de lo que pasa dentro del equipo azul, inclusive vimos hablar tanto a Liliana con Andrés, pues diciendo que se sentía, inclusive en algún momento, como cuando había llegado la fusión, es obvio, porque realmente llega gente nueva, llega nuevas energías, y sobre todo llega gente consagrada en Hexatlón, o sea, llega gente que de verdad, la gente aquí afuera valga la redundancia, ama, ¿no?, que realmente son personas o atletas, para no redundar tanto, 100% identificados con Ecuador, o sea, tenemos a una bestia, tenemos a Marisol, tenemos a Coque, o sea, es gente que realmente ha dejado en alto el nombre del equipo azul, y que han venido convirtiéndose en leyendas, es muy distinto, con máximo respeto lo digo, a estar con Fogel, a estar con Pato, o sea, de verdad, de verdad lo digo de esta manera, es bien distinto, y la prueba también es para él, y para la propia Liliana, ¿no?, a final de cuentas, veremos qué es lo que sucede, pero ahí la competencia está, la supervivencia también sale de esa manera, y sí, dije que no iba a hablar de spoilers, pero creo que en este punto ya es evidente hacerlo, porque se filtró, ¿no?, que desgraciadamente, para todos los que apoyan, al equipo azul, y para regocijo de los fans del equipo rojo, pues el primer eliminado va a ser alguien del equipo azul, lo voy a dejar ahí nada más, para no ser tan ya obvio, ¿no?, ya no me estén diciendo una y otra vez, así es que, pues por ende, podemos intuir que el resultado final, porque esto es una serie de supervivencia, el resultado final va a favorecer al equipo rojo, por lo cual el equipo azul, pues se va a tener que ir a un duelo de eliminación, estas rivalidades que le están dando, estos, pues hay picudeos en la línea de tiro, y dentro del mismo circuito, o sea, el formato de competencias mixtas también, a mí me gusta mucho, debo de ser sincero, o sea, el cambiarle por completo la dinámica a Hexatlón, lo están logrando, me está enganchando mucho, y esto es parte de, es parte de la competencia, cuántas veces no vimos que se manoteaban, que se empujaban, que no te dejo pasar en la línea de tiro, creo que eso lo vemos en cada temporada, y ahorita vemos a un pato con Koke, que van a estar ahí, o sea, le he dicho Koke, es de los que le gusta estar ahí también, siendo molestón, y el pato pues ni se diga, o sea, pato con todo el colmillo que trae de haber sido jugador de fútbol durante muchísimos años, o sea, también es alguien que no se deja, y lo de Liud con Evelyn, yo lo veo meramente accidental, o sea, no hay que ir sacando tampoco, haciendo tormentas en un vaso de agua, como se dice popularmente, yo lo veo meramente accidental, así es que pues a final de cuentas amigos, el saldo final de la serie de supervivencia se va a inclinar a los rojos, simplemente nos queda ver cómo se desarrollan las cosas. Pues hasta aquí este video, ¿tú qué opinas? ¿qué piensas al respecto? Déjame tu opinión aquí abajo, en la cajita de comentarios, ya sabes que yo soy Mau, esto es Proyecto TV, y nos vemos más adelante, claro, si arriba nos lo permiten, si te ha gustado te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video, y así tú no te pierdas de ninguna, pero ninguna noticia, que tengas un excelente día, tarde o noche, hasta la próxima.